¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento, denominado Proyecto en Casa, de acuerdo a la edad y el nivel en el que se encuentra, se pensó en no exceder ni saturar a nuestros niños con conexiones constantes a los medios electrónicos, de tal manera que los padres tengan un apoyo y orientación de cómo realizarlo y así mismo desarrollarlas en su hogar. Por tanto, el trabajo no presencial desde el día que inició la emergencia sanitaria ha transitado por una construcción constante, donde se han presentado aciertos y desaciertos que día a día vamos ajustando de acuerdo a las necesidades y particularidades de nuestras familias. ¡Hijo, recogiste el desorden! ¡Está bien, papi! ¡Suscríbete al canal! Los casos de conexión a internet, la dualidad en las familias, porque algunas creen que los niños deben estar todo el tiempo conectados, ojalá al mismo tiempo que permanecen en el colegio, otros, por el contrario, dicen que las actividades son demasiadas. Como son las semillitas, frutas y verduritas, mi animal favorito es... Ninguno estábamos preparados para asumir esta situación, pero lo estamos haciendo de la mejor manera, con todo nuestro amor, responsabilidad y compromiso. Hemos tenido que crear alternativas y estrategias a través de la autocapacitación, la capacitación a los padres frente al manejo del mundo, las actividades integradoras, el apoyo personalizado a los niños en los casos que se ha requerido. Y entonces entramos a la granja y entonces algo misterioso les pasó a los profesores. La plataforma MUDO se ha convertido en un canal de comunicación entre padres, niños, docentes y el equipo de bienestar. A través de ella, los profesores tienen la posibilidad de publicar actividades que integran las diferentes áreas. Y de esta forma hay una comunicación para conocer cuáles han sido las dificultades o fortalezas que puedan tener los niños. En este caso, los padres de familia se han convertido en un pilar fundamental para realizar este ejercicio de corresponsabilidad entre la escuela y las familias. Como la metodología lo propone, en esta etapa virtual, nuestras actividades integradoras parten de los intereses de los estudiantes. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera interdisciplinar, de una manera mancomunada. Donde cada una de las disciplinas, desde su particularidad, aporta para generar un espacio de construcción del conocimiento. Para poder potenciar de una manera integral e interdisciplinar el desarrollo expresivo de nuestros estudiantes. Y así la semillita en plantita se convirtió. Hemos hecho posible experiencias de aprendizaje gracias al apoyo de las familias llevando estos espacios a los hogares. Y evidenciándolo a través de imágenes que se recepcionan por medio de la plataforma virtual Moodle del IPN. En el grado transición hemos estado trabajando la temática de la granja. Y a partir de esto hemos realizado varias actividades integradoras. Por ejemplo... La profe Dianita estaba dando saltos y la profesora Mary nos estaba contando y está dejando unas semillitas para no perderse. Mientras la profesora de Global está enseñando cómo cultivar una semilla. El profesor de teatro está interpretando un poema para que los niños también lo interpreten. Y los profesores de música les estamos enseñando trovas que hablan acerca de la siembra. Todos esos alimentos que un día fueron semillas. Del susto me quedé desmovilizando cuando de pronto el lobo me estrañó. La experiencia virtual me atrevería a decir que para muchos de los padres nos tomó por sorpresa el tenerla que utilizar de manera útil y necesaria en el desarrollo y el aprendizaje de nuestros hijos. Teniendo en cuenta que esto no era un programa que tuviéramos o una actividad en nuestro diario vivir. Así que hoy nos vemos aprendiendo pero también enseñándoles a realizar sus diferentes trabajos y actividades escolares. Esto nos ha llevado a conocer y a valorar mucho más el trabajo de cada maestro. Quienes nos continúan ayudando con su amor, con su paciencia en todo este proceso educativo. Quiero aprovechar como padre, como madre representante a darle las gracias, felicitar a todo el equipo de maestros por todo el desarrollo y el desempeño pedagógico que están haciendo con nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Y cuando salgamos qué hacemos? Apagamos la luz. ¡Fuera! Los gramos de trigo encontró Dijo los voy a sembrar Pero nadie le quiso ayudar ¡Qué pena! Dijo el perro Lo siento Dijo el gato ¿You feel it?